Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a cómica ilustración Hoy lo que vamos a hablar es un tema sobre el salón del manga, como ya habéis visto en el título Aprovecho para contar unas cositas antes de empezar con esto, vamos a analizar un poquito como fue el salón Lo que yo vi, y los puntos positivos y puntos un poco negativos La mayoría de cosas son positivas, pero bueno, como ha sido todo un poquito así, vamos a comentar un par de cositas También comentaros un poquito para todos aquellos que veíais los vídeos antes y demás y me decíais que el tema del audio y tal Pues compré un micro nuevo, aquí tenemos un Blue Yeti, que bueno, en los directos ya lo habéis notado y tal Pero bueno, en Youtube no había subido ningún vídeo, no había hecho nada en específico de todo esto Entonces, ¿qué vamos a hacer? que os voy a comentar hoy Hoy vamos a analizar un poquito como fue este salón del manga Que bueno, como lo viví yo, como lo he ido viviendo, depende de las personas y tal Yo nada más, bueno, yo recibí el email conforme que se iba a hacer el salón, tal y cual Y bueno, antes de que salieran las entradas a la venta, ya recibí la notificación de que podría entrar al salón con la acreditación Cosa que no se sabía, no se sabía si todos los autores podríamos entrar o no Depende un poco como se fuese a organizar todo, ¿vale? Entonces me enviaron el mensaje y justo allí pues ya recibías la acreditación de autor, ¿vale? Como visitante Solo, los autores solo podíamos ir el viernes, ¿vale? Con lo cual, yo normalmente al salón del manga siempre iba con mi mujer, ¿vale? Porque ya sabéis que a mí el manga pues no es lo que más me gusta Me mola más el tema de cómic europeo, cómic americano y demás Pero bueno, siempre, casi cada año voy, ¿vale? En parte porque, bueno, tenía entrada gratuita y tal Pero ha sido imposible de conseguir alguna entrada para mi mujer y tal Porque salieron las entradas Luego sí que pusieron otras a la venta, pero ya decidimos de no ir y tal Entonces, más que nada porque mi mujer se tenía que coger fiesta Si de la noche a la mañana no se lo podía coger y tal Entonces, pues nada Yo estuve el viernes Cosas que vi positivas y cosas negativas Una de las cosas que vi positivas, ¿vale? Era que el recinto, ¿vale? El recinto normalmente tiene cuatro pabellones En los que se distribuye todo el salón El pabellón número cuatro, que es el que estaba siempre a la derecha ¿Vale? Conforme entramos a la derecha Ese pabellón estaba cerrado en esta ocasión Con lo cual, bueno, porque estaba el tema de vacunación ¿Vale? Si tú no te habías vacunado y tal y ibas allí Gratis podías entrar sin tener que pagar entrada ni nada ¿Vale? Podías ir a vacunarte y salir O sea, si tenías entrada, entrabas al salón y demás ¿Vale? Pero bueno Cosa positiva de que ese pabellón estuviese cerrado ¿Vale? Significa que ese pabellón siempre era un poco El pabellón de... Por decirlo de alguna manera De los apestados ¿Vale? Con esto no quiero decir Que estuviera mal ¿Vale? Pero, ¿qué pasa con esto? Pasa que es el único pabellón que entre sí ¿Vale? No está conectado Es decir, tú entrabas y si entrabas por la derecha O sea, perdón, por la izquierda Entrabas a un pabellón que tenía otra salida por detrás Que salías al pabellón central ¿Vale? Que justo detrás tenía otro pabellón ¿Vale? El otro Que estaba a la izquierda del pabellón 4 Que hablamos No tiene una entrada fácil ¿Vale? Tendrías que salir de los pabellones y volver a entrar Que no es difícil entrar ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Que ahí siempre ponían a la gente de los fanzines A los artistes galeríes Bueno, a los artistes galeríes No Sí, bueno A todo el tema de artistas Todo el tema de A lo mejor Asociaciones y cosas así Pues los ponían ahí También hubo un año que la Escuela Joso estuvo allí Para hacer talleres y cosas así Entonces era un poco como que estaba alejado de todo ¿Vale? Porque toda la gente estaba en medio y tal Y eso era un punto negativo para los autores Es decir Bueno, autores no Para temas fanzines y tal Que a lo mejor van allí para darse un poco a conocer Y si en ese pabellón Pues la gente a lo mejor no lo conoce A lo mejor se asoman y ven que hay poca gente Y se van O dicen Hostia, ¿aquí qué hay? Ah, sí, el artiste tal Perdón, no me salí antes Ah, estos están aquí Y bueno, pues entonces no me interesaba Entonces se iban directamente Ni miraban Cosa que me sorprendió Nada más entrar ¿Vale? Yo con Los que íbamos con acreditación Entrábamos por otro pabellón ¿Vale? No hacíamos la cola Entrábamos por otro lado Anteriormente Sí que se entraba por el pabellón número 4 ¿Vale? El tema de De autores Y entrabas por ahí directamente Pero ahora Como ese pabellón estaba para el tema de vacunas Como ya he dicho Entrábamos por la La entrada principal al recinto Justo nada más Salir del metro ¿Vale? Entonces entrabas por ahí Lo primero que veías Es un game Enorme ¿Vale? Que dices Hostias No sé realmente Que pinta un game En el salón del manga ¿Vale? Pero bueno Al parecer había Una Una colaboración entre Game Y Nintendo Switch ¿Vale? Y todo lo que había En ese En ese game Enorme Era cosas de Switch Publicidad para La nueva Switch Esta De pantalla OLED Y demás ¿Vale? Había Una pequeña parte De Un pequeño stand Donde se podían probar Las Nintendo Switch OLED Y todo esto ¿Vale? Una vez pasabas por ahí Que ese game Ocupaba Medio pabellón ¿Vale? Teníamos Bueno El tema de De las figuritas Tema de Que eso estaba bastante bien Eso creo que otros años No se ha hecho ¿Vale? Es el tema De Ichiban Kui ¿Vale? Son unas figuras Que salen un poco Por sorteo Es decir Tú compras Unas papeletas Y las abres Y te puede tocar El A El premio A El B O un premio chiquitito ¿Vale? Entonces Esos Esas Esa opción Estaba bien Era una opción Que creo yo Que años anteriores No ha estado El año anterior O sea El año pasado No hubo salón Pero al anterior Yo no estuve ¿Vale? Entonces Hacía ya un par de años Que no iba ¿Vale? Porque uno Nos pilló justo En En nuestra boda Y otro Nos pilló en un viaje ¿Vale? En un viaje a Suecia Entonces Esos dos años No pude ir El año pasado No hubo salón Entonces ya digo De esos dos años Que yo no he estado No sé Si eso se hizo Anteriormente ¿Vale? Si no se hizo Me parece Estupendo Lo que se haya hecho Este año ¿Vale? Otra cosa Que bueno Que conforme tú ibas Se notaba Que claro Que este salón No se sabía Hasta bien bien Y en última hora Si se podría hacer Si no se podría hacer Si iba a haber Más público Menos público ¿Vale? De hecho Al final Pudo entrar Más gente Porque se amplió Un poco la zona ¿Vale? Se amplió un poco El tema De los aforos ¿Vale? ¿Con esto ¿Qué quiere decir? Quiere decir Que muchas de las tiendas Y cositas Que podías encontrar En un salón ¿Vale? Que esto es El punto negativo De haber hecho Este salón Que no viene a ser Negativo En realidad ¿Vale? Pero el punto negativo Significa que Yo soy de Barcelona Bueno Yo soy de Badalona Pero estamos en Barcelona Vas a las tiendas ¿Vale? Y ves las cosas Que tienen las tiendas En el salón Estaban todas esas tiendas En el salón Y alguna más ¿Vale? Alguna más Pero eran de por aquí No venía gente De De Japón Precisamente Para Para el salón No había Mucha cosa De importación ¿Vale? ¿Por qué? Pues por el hecho De Que no se sabía Si se iba a hacer Si no se iba a hacer Cómo se iba a hacer Cómo no se iba a hacer La cantidad de gente Que iba a haber Cuánto le iba a costar A esa persona Venir a Barcelona Y Y bueno Hacer ese pedazo De despliegue ¿Vale? Para Para Luego ¿Cuánto voy a recaudar? Porque si no hay mucho público No se va a vender mucho La gente a lo mejor No tiene mucho dinero ¿Cómo va a ser la cosa? ¿Vale? Entonces Pues no ha habido En sí Gente que viniera de Bueno Pues de lejos Y demás ¿Vale? Pero bueno Estuvo bien Estuvo bien Por lo que Tema tiendas Yo realmente No compré nada Porque Bueno Lo que había en el salón Básicamente Alguna que otra tienda Sí que tenía alguna rebajilla Pero por lo normal Era todo bastante más caro De lo que podías encontrar En una tienda Más o menos O a igual de precio Entonces Bueno Como puedo ir A cualquier día A cualquier tienda Si necesito alguna cosa De esas Pues lo compres ¿Vale? Pero Tema ese Pues Chunguillo Tema guay Tema guay Es el tema De que Tú pasabas Por ese Por esa parte ¿Vale? Por ese Primer El primer pabellón Perdón Y entrabas al segundo Bueno En principio El pabellón principal Es el que encuentras tú Central Que es el más grande Y precisamente En ese pabellón Es donde estaban Todos los artistas Vendiendo sus prints Vendiendo sus originales Y demás Y estaba guay Porque estaban en un sitio Muy céntrico De mucho paso Y yo creo que eso ha sido Muy favorable Para Toda esa gente Que iba ahí Pues para Intentar darse a conocer Intentar que la gente Viera su trabajo Conseguir seguidores Conseguir Ciertas ventas Y ciertas cosas Pues que les ayuden Más que nada Porque tú Pagas un precio Por estar ahí ¿Vale? Y realmente Luego Tienes que vender Bastante Para que eso Te salga rentable Incluso hay gente Que viene de fuera Y cosas así Para vender Y bueno Si te sale rentable Y demás Pues mucho mejor Y si estás en un sitio En el cual Pues recibes más ayuda Porque estás céntrico Estás en un punto En el cual Te vas a cruzar Con muchísima gente Pues mucho mejor ¿Vale? Luego otro punto Es el tema De Bueno En el siguiente pabellón Solo estaban Las editoriales Estaba Planeta Estaba Estaba Norma Comics Y estaba Panini ¿Vale? Y luego estaba Selecta Vision También Que siempre están En el mismo sitio ¿Vale? O normalmente Siempre los he visto Por ahí ¿Vale? Y ese era el pabellón El último Al final del todo ¿Vale? Y realmente Pues estuvo guay Porque hubo bastantes firmas Incluso Hubo mucha gente Que se volcó Para el tema de firmas Que es lo importante Realmente En un salón del cómic Un salón del manga O un salón Una feria del libro O cualquier cosa así Lo importante Es dar apoyo A los artistas ¿Vale? El ir a esos eventos Para ir a comprar una figura Está bien Si es que esa figura No la vas a encontrar En ningún sitio ¿Vale? Realmente Lo que yo vi En este salón Es que estaban Todas las tiendas Que hay en Barcelona Alguna tienda Que venía de fuera Y tal Pero más o menos Tenían el mismo material Todas las tiendas ¿Por qué? Porque lo que venden Hoy día las tiendas Son novedades ¿Vale? Y más o menos Todas las tiendas Suelen tener Las mismas novedades O la misma cantidad De elementos Y tal Pero lo que tenemos Que realmente apoyar Es eso Es las firmas De los autores El tema De poder hablar Con editores ¿Vale? Lo que no hay En el salón Del manga Como tal ¿Vale? Es el tema De poder hablar Con editores Yo cuando voy Al salón del cómic A pesar de ser Autor Y demás Siempre me gusta Hablar con editores Para ver Cómo mueven las cosas Qué es lo que Piensan Aunque yo no trabaje aquí ¿Vale? No trabajo Para ninguna editorial Española Pero he hablado Mil veces Con Oscar Oscar Valiente Editor de Norma Con... Bueno Jan como tal No existe Dibux ¿Vale? Pero Ricardo Estuve hablando Un montón de ocasiones Con él Hablo con... Bueno Con autores Con gente Que está allí Que es que Directamente Si tú eres dibujante O quieres ser dibujante Tienes que hablar Con los editores A veces No hablar con el editor Para encontrar trabajo Directamente Sino hablar con el editor Para poder ver un poquito Para poder conocer La situación Cómo está la situación Cómo se va a mover la cosa Y eso es un poquito Lo que me falta En el salón del manga ¿Vale? Hay mucha gente Cada vez más gente Que dibuja Estilo manga ¿Vale? Estilo así más Aunque sea Lectura occidental ¿Vale? Como por ejemplo Dani Bermúdez Y Fidel Que hacen Bueno Ahora estuvieron presentando El tiempo de los tres Ellos hacen manga Y hacen manga Lectura occidental ¿Vale? En ese caso Pues ellos Hablaron con... En su momento Hablarían con Norma Y tal O presentarían Proyectos por ahí Y le dieron Esa ocasión De poder De poder publicar Y hace muchos años Que han estado Haciendo cosas Y Y eso es lo que Un poquito me falta El poder ir tú Al salón del manga Porque dibujas manga ¿Vale? Para poder hablar Con un editor ¿Vale? Eso es lo que me falta Cada vez en el salón del cómic Se hace menos ¿Eh? Antiguamente Podías hacer más reuniones Con editores Ya cada vez Eso fue flojeando Un poquito ¿Vale? Pero... Pero si sigue estando Eso... Eh... Esa posibilidad De que tú llegas ahí Dejas tu dosier En un... Hace años Se hacía De otra forma También bastante chunguilla Que tú dejabas El dosier En unas... Eh... Como... Como unos Tapers gigantes ¿Vale? Lo metías ahí Para la editorial A la que fueras Por ejemplo Antes... Antes venía A lo mejor uno de Marvel Uno de DC Uno de Image Uno de... De Vértigo ¿Vale? De varias... Eh... Varias empresas Varias editoriales Y podías dejar ahí El... El dosier Y luego apareciesen Unas listas Si tenías O no tenías Reunión Con ese editor ¿Vale? Eso un poco Es lo que... Lo que faltaría Para todo este público Que va al salón del manga Y... Y quiere dibujar manga El manga No solo se va a publicar En... En Japón ¿Vale? De hecho Para llegar a publicar manga En Japón Es un poco... Imposible ¿Vale? Muy muy difícil Porque es un mercado Bastante cerrado Pero tú dibujas manga Y puedes publicar Por ejemplo En Planeta Planeta Manga Que es una revista Que... Que está haciendo Planeta de Agostini ¿Vale? Y... Es una revista En la cual Aparecen Capitulitos Pequeños De diferentes autores En cada... Cada mensualidad Bueno Cada... Ahora lo van a hacer Cada dos meses Creo Eh... Antiguamente No sé si era trimestral Pero bueno Más o menos ¿Vale? Y cada... Cada tomito de estos Aparece Eh... Diferentes Eh... Páginas Diferentes capítulos De un montón de autores Y eso está guay ¿Por qué? Pues porque son autores De aquí Que dibujan Este estilo Tan peculiar De... Del mercado oriental Y lo están publicando aquí Que algún día A lo mejor Eso dentro de años Hay alguna... Alguna historia Que es muy famosa ¿Vale? Y puede publicarse fuera ¿Vale? Sin problema Pero... Si no tenemos Esa oportunidad De... Eh... Buscar El momento Buscar la... La situación En nuestro país ¿Vale? Que tengas que enviar emails Que tengas que... Sí que está bien Está bien Porque puedes contactar Pero te falta Eso Te falta el... El decir Hostia Soy de aquí La editorial está aquí al lado Está a... A 10 kilómetros A lo mejor O a menos incluso Y no puedo hablar Con un editor Que tengo que hacer lo mismo Como... Por ejemplo Yo no tengo más remedio Que trabajo para Estados Unidos El editor Pues tengo que contactar Por... Vía internet Básicamente De hecho Eh... También con editores italianos Editores franceses Con los que hablo Eh... Más en... Más... Más seguido ¿Vale? Eh... Contactamos por internet Pero... Lógicamente Estamos lejos No... No podemos decir Bueno mira Vamos a quedar en la editorial Vamos a plantear un poco Algunas cositas Y... O hacemos una visita Al estudio O hacemos una visita Aquí o allá Eh... Eso es lo que falta Un poquito En... En este sector Que yo creo que A lo mejor con los años Porque cada vez va habiendo Un poquito más de esto Eh... Podría Incorporarse ¿Vale? Lo dudo mucho Porque cada vez Estamos más metidos En la era de internet En la era de hacerlo Todo online Y demás Y... Y con el tema del COVID También ahora mismo Pues ayuda Que tengamos esa posibilidad Esa tecnología Pero... Eh... Yo creo que al salón del manga Le faltaría ese... Ese puntito ¿Vale? De poder contactar ¿Vale? Bueno Por... Por lo que yo he ido viendo De los demás días Ha ido todo bastante bien Los autores Eh... Bueno autores Los... Eh... Los artistas Que han ido allí A su stand Que han ido Con cositas Y tal Al parecer han vendido Bastante bien ¿Vale? A pesar de haber menos gente Y menos cositas Creo que Como he dicho antes La posición En la que estaba En este... Este año El artista Alley Ha sido Fundamental Para... Para esto Y es lo que hay que hacer Hay que apoyar A toda esta gente ¿Por qué? Porque las tiendas La gente va a ir sola A buscarlo Si no ponemos A los autores A los... Eh... A los artistas A los... A nuestra gente A los que van a hacer Que ese salón Funcione ¿Por qué? Porque si no hay dibujantes Ese salón Lo siento mucho Pero no va a funcionar ¿Vale? Los tenemos que poner A la vista Tenemos que dar facilidades Para encontrarlos ¿Vale? Y luego la gente Ya irá buscando tiendas Porque la gente Va al salón A buscar tiendas Realmente Seremos realistas Pero van a eso Van a ver Que hay por aquí A ver si hay algo Que no encuentro En las tiendas Y tal Pero El poner a ciertos autores O a ciertos sitios En un punto estratégico Siempre es favorable Por ejemplo El... El stand de la... De la Escola Joso Donde... Donde los estudiantes Dibujan ¿Vale? Y llevan sus prints Sus cositas Para darse un poquito A conocer entre la gente Que pasa Para... Para que puedan vender algo Y ayudarle a... Pues a conseguir material Y demás Este año también estaban En... En ese pabellón central Donde había algo más De... De visibilidad De hecho Estaban en un punto También alejado ¿Vale? Un poco apartado Pero... La cosa buena ¿Vale? Era que Estaban de camino Al tema de la comida Entonces cuando tú ibas a comer Pasas por delante Sí o sí ¿Vale? Entonces estaban un poquito Así arrinconados Pero... Pero te viaba de camino Si ibas a comprar algo Una bebida O alguna cosita ¿Vale? Bueno Yo por mí ¿Vale? Doy punto Bastante positivo Se ha hecho bastante bien El salón Dentro de todas las medidas Que había Se han respetado Muy bien Todo el tema De seguridad Y todo esto De hecho Había gente En cada punto Diciéndote un poco Pues... Que por el tema Del COVID Esto no se podía hacer Esto sí Esto sí Para que lo supieras ¿Vale? Y para que tengas información Porque lo que no puedes estar Es mal informado De que Bueno Puedes comprar la comida Pero la gente se ponía Ahí a comer en medio No Si ya te informan De que compres la comida Y salgas fuera Porque hay aire libre Y puedes Puedes comer tranquilamente Sin tener que Que tener gente al lado Que bueno Que por el tema del COVID Ya sabemos Que hay que tomar medidas Pues... Estuvo bastante bien organizado Lo único Negativo Pues el tema De que Por el tema De tener que organizar Esto así Pues... No ha podido haber Cosas así De importación No ha podido haber Cosas especiales Eh... Y bueno Pues... Mucha cosita así También había muchos sitios En los que vendían Cosas de Aliexpress Que dices Hostia Pues para que me vendas Una cosa de Aliexpress Por 5, 10 O 15 euros Cuando la puedo conseguir Por 1 o 2 ¿Vale? Pues... Eh... Esas cositas Dices Hostia ¿Sabes? Sí Que había cosas originales Pero también había cosas Que no lo eran ¿Vale? Entonces Pero eso siempre lo va a ver Eso siempre lo va a ver Así que... Eh... Nada Por mí ya digo Ha sido Ha sido una situación interesante Ha estado bastante bien A pesar de que a mí Pues el manga no Sí que me gusta Me gustan ciertas colecciones Ciertas... Ciertas cosas ¿Vale? Pero un... El dibujo no es que me llame Tanto la atención Como otros ¿Vale? Y... Pero ya digo Ha estado bastante bien Y ha sido muy positivo Sobre todo para el tema De artistas Que ya se está Se está volviendo a hacer aquí Grandes salones En los cuales podremos ir a A firmar Y demás ¿Vale? Pues nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Para los que no habéis podido asistir Y tal No grabe nada Porque casi todo Eran tiendas No estuve tampoco Demasiado ¿Vale? Estuve hasta mediodía Desde... Desde primera hora Hasta las 3 O cosas así Pero bueno Bastante para... Para dar vueltas Luego sí que he estado pendiente Un poco De todo lo que había Por el salón Luego Después de este vídeo Quiero grabar otro ¿Vale? Simplemente Un dato curioso Sobre algo que compré ¿Vale? Es tema de materiales ¿Vale? Así que habrá un vídeo De materiales Para... Para el próximo día Y nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Vuestro comentario Suscribíos al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto ¿Vale?